El presidente encabezó este martes en Asua los actos conmemorativos por el aniversario 180 de la batalla del 19 de marzo y aprovechó para inaugurar varias obras. Héctor Abreu con los detalles desde esa ciudad. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, el presidente de la república agotó una amplia agenda la mañana de hoy aquí en esta provincia de Asua, donde dejó inauguradas tres obras de importancia, entre ellas un centro de la UAS. Esta ciudad universitaria, más allá de las clases y de la docencia, se convierte en el centro de la cultura de aquí de Asua. Pero además, yo pienso a los miles de estudiantes que tienen que desplazarse a otras extensiones y que ya no van a tener que hacer. Estamos convencidos de que la base donde se construye el futuro de un país es la educación. Un joven capacitado suma al desarrollo de una nación. Y aquí, esta administración, para cumplir con la promesa de construir un mejor futuro para la República Dominicana. Durante la visita del presidente de la república a esta provincia, se han realizado diversas actividades en honor al 180 aniversario de la gesta del 19 de marzo de 1844. En un momento muy importante, trascendental para la historia de la República Dominicana. Y es que tenemos la crisis que ha tocado fondo en Haití y por lo tanto hay que reforzar el patriotismo y la unidad del pueblo dominicano. La conmemoración del 180 aniversario de la batalla de Asua del 19 de marzo, que reafirmó ese grito de independencia proclamado el 27 de febrero de 1844. Finalmente, el presidente de la república encabezó el desfile cívico-militar aquí en esta provincia de Asua, con motivo del 180 aniversario de la batalla del 19 de marzo de 1844. Esta es toda la información que tengo desde Asua de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias.